Buenas tardes hermano, ¿cómo está? Bendiciones, ¿qué tal? Qué gusto, ¿cuál es su nombre? Félix Burgos ¿Félix? Burgos Palacios ¿Qué tal amigo? Estamos acá, bueno, con los productos de la línea de Ángel Breña Bueno, para escucharle su testimonio ¿Cuál es su testimonio, caballero? Bueno, el testimonio que yo les puedo dar es acerca de De mi niña que vino con un diagnóstico de una aplasia medular Para un trasplante de médula Pero gracias al multivitamínico que está tomando Porque primeramente le ponían sangre casi semanal Y ahora se le está poniendo casi 20 días Y ya plaquetas, ya hace dos meses y medio que no se le está poniendo Tomando estos productos de la línea de Ángel Breña ¿Qué es lo que le ha sorprendido a los médicos? De que ella está haciendo un tratamiento con ciclosporina Que viene a ser una quimioterapia coral Pero los médicos se sorprenden porque Solamente era para que tome por tres meses Incluso ahorita ya lleva tomando más de cinco meses La ciclosporina Pero no encuentran ninguna Ningún algo malo en su organismo Porque después de tres meses La ciclosporina empieza a afectar los órganos Pero en ella los médicos se sorprenden Porque no encuentran nada Todo está normal en su organismo O sea, a otras personas Que le administran la ciclosporina Ellos ya comienzan a dañar sus órganos internos Por ser una quimioterapia, ¿cierto? Sí, así es En el caso de su hija no está dañado ningún órgano interno No, ella está normal todo Sus órganos están normales ¿Y los médicos qué dicen de esto? Bueno, ¿usted le menciona qué está tomando? ¿Usted le menciona? ¿Les ha dicho a los médicos o no? Bueno, hasta el momento todavía no les he informado Ya llegará el momento en que les Pero se siente usted bien que está mejor su hijita Y con el tema de sus plaquetas ¿En cuánto han variado los números? Cuando estuvo semanal que se le ponían las plaquetas Ella estaba en 3.000, 4.000 de plaquetas Ahora se mantiene entre 25.000, 15.000 Así está en esa Ya no ha bajado más de esa cantidad Cuando llegó aquí estaba en esos valores y ahora ha comenzado a elevar, ¿no? Sí, sí, porque ya cuando llegó, llegamos acá ya estaba con, como le digo, con 4.000 En el nivel de, ¿cuánto tenía de hemoglobina? Estaba en hemoglobina, estuvo en 2 En 2, en 3, en hemoglobina ¿Y ahora cómo está? Ahora se mantiene entre 7, 8, 7, 6 ¿Se ha regulado hasta? Sí, se ha regulado, sí ¿Y cómo se siente usted? Bueno, yo me siento muy contento Muy agradecido de todos ustedes, de todos los que me están apoyando acá en Lima Y, claro, ¿y qué le diría a ustedes a las personas de la línea de productos Ángel Brinia? ¿Cuál es su opinión personal? Bueno, mi opinión es que Que el producto es de calidad, ¿no? Que solamente consuman porque Porque los resultados se ven, ¿no? En mi niña, cuánto ha mejorado Eso es lo que está en mi aula ¿Su diagnóstico de su niña, usted lo tiene en documentos y papeles y todo? Sí, tengo todos sus dioses ¿Es un caso real, no? Porque algunos dicen, no, tal vez es un caso ficticio No, yo tengo todo de mi niña, incluso ella está Pueden entrar también en Facebook, ella está ahí ¿Cómo lo pueden ubicar en el Facebook? Como Elvira Daniela Burgos Está ahí Es un caso connotado porque incluso usted ha llegado a hablar con la directora del seguro, del CIS y todo Porque es un caso muy especial Qué bueno, qué alegría que esté mejorando Y con la bendición de nuestro Señor tiene que salir de su cuadro Y muy amable y muchísimas gracias, pues, por visitarnos Gracias, bendiciones Muchísimas gracias